El Ministerio de Obras Públicas inició el pasado martes los trabajos de reparación y pavimentación de la carretera que comunica Estancia Nueva con San Víctor en la provincia de Espaillat, una obra que contempla una inversión de más de 20 millones de pesos. Y el presidente pensando, tomando la delantera como siempre, pensando en su gente, ha mandado a remozar este tramo tan importante. Presidente, gracias por escuchar nuestro llamado, y no solamente fue mi llamado, no puedo darme el mérito yo solo. Tengo que dar las gracias al senador, que también fue parte importante que esto estuviera hoy realizándose. Que juntos, señores, siempre juntos, vamos a lograr lo que esta provincia necesita. Cuenten con nosotros, cuenten con nuestra samuría, sigan trabajando, apoyando a cada uno de sus alcaldes. Porque doy fe y testimonio que están trabajando por el bien de todos. Durante el primer picazo estuvo presente el viceministro de mantenimiento vial de Obras Públicas, Melito Santana Rincón, quien garantizó que la obra estará lista en la mayor brevedad posible. ...hasta San Visto, la cual tiene una longitud de 6.8 kilómetros, va a tener una cantidad apuntada de 6.3 metros, y un episodio de apuntos de unas dos pulgadas, cuyo costo estimado pasará alrededor de los 20 millones de pesos. Por su parte, la gobernadora de la provincia, Espaillat, Juana Rosario de Candelier, agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro de Ligna Ascensión por escuchar el clamor de la comunidad. Ya muchas de las otras prioridades están ya depositadas en las precisas instituciones de obra pública, el INVI y demás instituciones. Esa es la meta de nuestro señor presidente. En el primer picazo también estuvieron presentes el director regional de Obras Públicas, Alexis Sosa, el director nacional de pavimentación vial Alejandro Brito, el alcalde del municipio de San Víctor Fulgencio Sánchez y el senador Carlos Gómez. Para Hoy Noticias, les informó Génesis Cisneros.